Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con la lectura del consejo de los guías. Vamos con la energía del día jueves. Vamos a ver qué energía es la que se mueve este día y cuál es el consejo de nuestros guías. Ya sabéis que esta lectura no va por signos. Esta es la lectura general que se sube a diario. Vamos a ver el 6 de basto, 9 de oros, la torre, la sota de copas, el 5 de oros, caballo de oros, el 9 de bastos, 4 de bastos y reina de oros. Si tú quieres conseguir un objetivo, tienes que darte cuenta que tienes que romper con algo que te está, a lo mejor, no te está dejando llegar a ese objetivo. Esa es la lectura. El objetivo puede ser trabajo, para otros economía, pero para otros cualquier otra cosa personal da igual, ¿vale? Pero todos tenéis algo que ahora mismo para vosotros es vuestro máximo interés. ¿Qué es lo que es lo que es de tu máximo interés, ¿vale? Entonces, la energía que se mueve hoy es para hacernos ver, abrirnos los ojos de que hay algo con lo que tienes que romper, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como que tienes que poner límites. Tienes que ponerte un poquito a la defensiva, tal vez. Tienes que poner límites, tienes que jugar las cartas a tu favor, dice. Tienes que jugar las cartas a tu favor. Me encanta cuando me dan un mensaje que no me entero de nada. Me encanta. ¿Qué cartas? Tienes que jugar las cartas, las tienes que jugar a tu favor, para conseguirlo. A ver, ¿de qué va esto? Es que hay un rival en todo esto, ¿vale? Para conseguir ese objetivo tenemos un rival. Hay que jugar las cartas a nuestro favor para ganar lo que queremos a ese rival. Pero, ¿sabéis por qué dicen esto? Porque dicen que ese rival está haciendo lo mismo. Ese rival está jugando las cartas a su favor. Entonces, claro, aquí se trata de intereses, ¿vale? ¿Qué es lo que te interesa? Porque si a ti te interesa conseguir algo y hay otra persona que va por lo mismo, yo es que siento que no debes confiar del todo en esa persona, ¿vale? Porque en sí puede ser que te esté dando largas a ti por lo que sea para quedar él por encima, ¿vale? Eso es lo que yo estoy interpretando. Y esto va, esto va sobre todo en tema trabajo, economía. Pero para otros, para otros me dicen va en tema familiar. Así que cada uno buscar quién es ese rival y cuál es vuestro interés. Vamos a sacar una última carta, carta mensaje final. Rompe las cadenas. Derriba los patrones ancestrales y sana. Reescribe tu futuro. Si os dais cuenta que estoy cayendo en la cosa ahora mismo, os dije antes con la carta del 9 de basto, os dije es como que tenéis que poner límites. Claro, tenéis que poner límites a esa persona. Yo siento que esa persona, a ver, para que quede claro, ¿vale? Los guías nos han hecho saber esto. ¿Por qué? Porque esa persona está jugando en parte sucio. Y si tú no estás jugando sucio, los guías, en este caso, tiran a tu favor, no al de esa persona. No van a tirar por la persona que juega sucio, ¿vale? Dice lo que aquí al final ganará quien juega limpio, pero sabiendo jugar muy bien las cartas, ¿vale? Rompe las cadenas. Siento que tienes que romper con lo que te ata también, ¿vale? Si hay algo que te ata para llegar a esto, rompe. Aquí os dejo con los mensajes, la lectura. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias.